nunca ok ahora sí estamos listos para el one chip challenge gracias a aníbal que trajo este rico pero rico nacho o tortillita o papita como le dicen a la verdad que al final ni sé qué sabor a que tienen vamos a ir a la 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 el que le toque le toca a la una a las dos y yo no yo tengo que ver a quién le cayó alejando todo mamá y está todo al menos que usted quiera compartir el premio con otra persona 10 y 10 pero porque se lo come si dura cinco minutos 10 minutos campeón si sobrevive una hora después campeón la cuestión es así va es tan picante que cada cada tiempo va incrementando más entonces aquí dice va así aguanta cinco minutos son como principiante y pues si te lo comiste va si aguantas media hora igual vas aumentando pero en sí el que aguante una hora es como el mejor pero aquí el reto es cuánto tiempo puede durar antes de tirar la toalla sin comer o beber nada o sea ese es el reto ese es el reto prácticamente porque por ejemplo yo va yo me tomé la peña y después me llevaron unas dos pasadas de horchata en bazooka todo entonces aquí el reto no es que se aguantaste o no se aguanta sin tomar o beber nada sin tomar sin tomar o sin o sin sin comer nada si aguantas cinco minutos entonces en eso consiste en eso consiste que te lo comés y aguanté sin estar tomando agua para superar los calientes entonces también hubiera hecho que varios participaron y el que más aguantaron pero es que sólo uno tampoco no 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 es que ella depende si lo quiere compartir los 10 dólares con alguien más hubiéramos sido hubieran habido cuando no papá para que no vamos a complicar la vida va a la cuenta de tres uno no mire pero no quiero irme sin probarlo no 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 sé yo quería probarlo alguien quiere probar un pedacito pequeño pequeño para probarlo porque dejaba porque esto no lo vemos no lo vemos ni lo encontramos aquí en salvador podemos pedir mucho mucho pero es lo como se llama el 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 sazón el sazón que tiene para que pruebe y nos lo que lo vota no desperdice ya perdido cinco dólares mire con ese pedacito no lo bote ahí llega bicha eso es ser guerrero eso es ser la mera bestia la mera mata se tiene que tragar tiene que tragar una cosa que le guste otra cosa que sea guerrera porque esto es más que picante pero otra cosa es comerse algo como esto que ya es un reto que y eso es lo peor que va a seguir picando durante todo el día mientras no se vea la hora para que ella dijo este medio mira los ojos se empieza a ver ya el cambio no es que estoy relajado ahí la lengüita la lengüita que va a ser otro choco que estoy dispuesto a todo camarón de una oportunidad después no yo no a mí me da asco la sangre de vaca a mí me da asco eso yo si va cuando la mataron yo dije yo si esto no me llegaba y me hice un ladito va pero ver la muerte del animal eso es diferente ahí estaba yo con el cuchillito es que ver la muerte del animal es diferente va porque uno siente lástima es que da lástima va pero pero kevin te ves te ves supuestamente tan machito no es que una cosa que no te guste a donde hay un libro que diga que por eso ay calmate princeso ¿sabe que nombre vamos a poner a kevin de ahora adelante? princeso princeso calmate princeso mirave para más este hombre mire macho ve mire 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 eso Alejandra vamos Ale no siente nada creo yo está rico yo me paso el pedacito que me comí se siente como el ardorcito no pero es que o sea bien chiquitito pero en el momento así se siente como el boom pero ya paso pero es que el 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 es como como el como se llama el el sazón que trae que viene picando el polvito el polvito sazón el obviamente de tortilla es que es una tortillita como una panchadita o sea que si hay otro que es más intenso que este uno que es azul no sé no sé pero es casi lo mismo el azul es más así más pequeño que este al final es lo mismo yo le he visto los de ahí están todos los sabores son diferentes pero si yo también hay un pepino también este es el alopeño tropical quizás hoy si estoy enojado no ve mucha publicidad en el bolado es que mire es que vaya le voy a decir una cosa vaya uno a veces uno a veces puede exagerar por ejemplo esta bicha podría estar llorando gritando desesperada y uno puede decir juega si está picante si está picante pero nosotros no nos han venido a topar con el 4k el 4k y si pica pica y si no pica tampoco vamos a exagerar así que ahí está la alejandra para ella dice no he probado chile más buenos que este es que yo siento que no va a haber otro que le quite la pata al mcdox no al mcdox si no no es decir mi respeto exacto es como por ejemplo eso esos duros picantes mucha gente cuando lo come a y vomitan y todos los retos que se miran va y nosotros le como comida sí pica porque sí pican pero tampoco es para exagerar así esa marichón y cabal ahorita yo creo que están más picantes los jalapeños que este va sí sí ese jalapeño sí está picante sí ahí está por si las dudas ajá por si la moca va y aguantó cuánto como 5 minutos se siente en el momento pero fíjate que pasa si se siente todavía el ardor si es que no donde lo sentís aquí está de los hicos jajajaja jajajaja jajaja y la respuesta en todo el hocico jajaja o sea si se siente y más quedando como llagas por los braques hasta la lengua endinchada es doble todavía doble ardor hasta la lengua endinchada vaya niña hasta el momento puede decir usted que somos guerreros vaya me llega Vaya, somos guerreros Vaya, pregunta Alejandra Ahorita los 20 dólares por favor que estaban en la cajita Ay Dios mío Vaya, entonces Alejandra, usted ya se ganó 20 dólares La pregunta es, ¿quiere seguir compitiendo o se retira? Déjame leer Yo quiero No, es que esto no tiene nada que ver con el fanatismo al Chile No, no sé si no, porque ella, otro hubiera sido No, camarón, ya no, pero ella le gusta No, pero es que no, es que eso se llama ser guerrero, hija No, porque ella dice, sí, démosle, pero es que no es porque le guste Es porque quiere demostrar que ella sí es guerrera Obvio, estamos en el cuatro calle que está hablando de maricas No, nosotros somos guerreros, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Guerrero ¿Qué somos? Espere, 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 espere Marlo, ¿qué somos en el 4K? Guerrero Ah, se le sale por rato, va Julio, ¿qué somos? Mariposa, mariposa Este es mariposa